Profe Juan Manuel, buenas tardes para los dos por aquí, empiezo con el profe Valentina Rincón para WinSports, ¿qué balance le deja esta situación en sacar un punto muy importante que evidentemente pues una de las figuras de millonarios termina siendo Novoa y eso habla de un muy buen juego en ataque del Deportivo Cali y para Juan Manuel pues es un punto que más allá del contexto y del momento que puede estar viviendo, el conjunto azucarero lo deja de todas maneras cerca de meterse a los ocho, obviamente entendiendo lo que falte para el resto del campeonato, así que eso es, muchas gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Bueno, quedan siete fechas y pues la verdad sumar acá en Bogotá, después en la medida que uno pueda hacer la tarea en casa también y ir sacando puntos afuera pues seguramente este punto se va a ver reflejado enormemente. Millonarios, un equipo con bastante necesidad como estábamos nosotros, entonces yo creo que el planteamiento, todo lo que trabajamos durante la semana pues en gran parte llevó a ese trabajo, a obtener ese punto en una plaza muy muy difícil y bueno, contento, por ahí queda uno con un cinsador porque pudo haberlo ganado a lo último, pero bueno, sumar acá siempre va a ser importante. Buenas tardes para todos. Pues así reforzando un poco lo que dice el profe, fue como lo que planteamos en la semana, entonces salió el trabajo, digámoslo así, pues no a la perfección porque pues siempre uno quiere ganar, ¿no? Pero como ya ustedes dos lo han dicho, sumar acá en Bogotá contra Millonarios pues sabemos lo que eso conlleva y nada, seguir trabajando porque pues igual faltan siete y hay que jugarlas todas como una final. Profe, buenas noches. Juan Manuel, buenas noches. Cristian, tardes. Cristian Pinzón, Caracol Radio. Profe, ¿qué experiencia le queda más allá del resultado, del juego de su equipo, en su primer partido como entrenador con este equipo, el Deportivo Cali, en el cual usted significa tanto? Y para Juan Manuel, precisamente eso que decía el profe, al final pudieron haberse quedado la victoria, dos, tres intervenciones importantes de Diego Novoa. ¿Qué faltó tal vez para que los tres puntos hubieran sido de ustedes? Gracias. Bueno, sin duda una sensación gratificante, salir de este pequeño bache, cuatro partidos, en una etapa del torneo tan fundamental y más con este rival, pues era bastante difícil. Yo creo que más allá del resultado, el funcionamiento del equipo, la obediencia que tuvieron, para con la hoja de ruta, pues que teníamos para este partido, pues se cumplió a cabalidad. Eso nos permite pensar que lo que viene, pues puede ser positivo, va a ser positivo y estamos matemáticamente y con la ilusión y mostrando lo que mostramos hoy, en un alto porcentaje, yo creo que podemos llegar a obtener la clasificación. Veremos ya el siguiente partido, los siguientes rivales y bueno, yo creo que esto se va a ir hasta la última fecha, va a estar todo muy cerrado. Profe, buenas tardes Camilo Arias de Familia Verde, ¿qué pasa con Isaac Camargo? Le faltó un nueve para poder haber ganado el partido, quizás fue el partido donde el Cali más generó de estos cuatro del bache. Gracias. Bueno, no, Isaac está habilitado como todo, simplemente uno toma la decisión, hace un plan de juego y piensa qué puede ser mejor. Los jugadores que han venido, es más o menos la base que traía también el profe Jaime, era simplemente ajustar algunas cosas que gracias a Dios hoy se hicieron. y Isaac tenía pensado, no lo traje porque Isaac es un hombre más en punta, es una referencia más para ellos y uno puede predecir un poco el partido en la medida que fueran pasando los minutos, ellos iban viniendo más encima y pues tener una referencia arriba, era un hombre menos casi para nosotros, era tener hombres veloces para cerrar el partido, para llegar a esas contras, hombres de buen pie como Harlan, como Reina y pues todo salió bien, mire que al último pues tuvimos cuatro opciones para ganar el partido y eso pues se había planificado. Buenas tardes para todos, les saludo a Kevin Guerrero de Deportes Total Cali. Para el profe quisiera preguntarle, ¿qué observó de diferente con los partidos anteriores al Deportivo Cali que vivimos hoy? Para Juan Manuel, ¿cuál fue la sensación que se llevó en esa abogada de Córdoba que tiene el arco de frente y literalmente le da un pase a Novoa? Bueno, hoy era sacudirnos, de diferente pues que volvimos a tomar un poco la confianza y esa confianza pues genera un mejor fútbol, da más seguridad en todos los momentos en el partido, en bloque bajo, medio, alto, en las transiciones, entonces era generar un poco ese ambiente de seguridad y otra vez para el equipo y el planteamiento pues iba un poco ceñido a eso también, era un bloque corto para no permitirle espacio a Millonarios porque acá en la altura pues cuando los equipos se alargan ahí es cuando Millonarios aprovecha y gana sus partidos, entonces, bueno, las cosas se hicieron tal cual se pudieron haber trabajado. Buenas tardes. Pues en ese momento esa abogada pues yo ya estaba afuera, ¿no? Entonces ahí uno la ve más como el hincha y nada, ahí uno espera que un jugador como Córdoba pues la meta, pero usted sabe que son decisiones en cuestiones de, o sea, menos de un segundo, entonces pues no sé, de pronto lo que él pensó era definir de una manera más, no sé, como más bonita, digámoslo así, pero pues de afuera uno dice no, un puntazo y para adentro, sino que pues la decisión la toma de él y ahí ya pues queda muy difícil uno saber que porque afuera todo vive mucho más fácil. Probe, buenas noches, Juan Manuel, buenas tardes, de Daniel Casas para Mundo Millos. Juan Manuel, lo vimos al final del compromiso un poco ofuscado con el árbitro central, ¿qué opiniones tiene respecto al arbitraje del día de hoy? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, o sea, es como algo que uno tiene y personalmente uno se siente como que me dañaron el trabajo porque, o sea, una jugada muy polémica, en la jugada que me sacan la amarilla es porque simplemente golpean a mi compañero y pues todo el estadio, él y el central también vio la falta y él simplemente hace un gesto como que por el jugador que era, como que, ay no, parece, y bueno, eso a mí no me gustó, yo como que, pero si es falta, levante la bandera y ya, entonces de pronto mi reacción fue un poquito más, como que sí, debo calmarme un poco más, pero pues eso fue lo primero que sentí. Buenas noches, Claudia Hernández de Acor Bogotá, profe Hernando y Juan Manuel para el profe. Profe, era planificación suya entonces salir con las dos líneas de cuatro y el solo hombre en punta y después de promediando el primer tiempo más o menos decide soltar un poquito o adelantar las líneas y para Juan precisamente después de eso se dieron cuenta que Millonarios cortaba pero no recuperaba y que ahí podían perfectamente atacarlo un poco más y provocaron las llegadas más importantes en esa primera parte. Bueno, el planteamiento del sistema fue en un 4-3-3, los tres de por dentro pues fueron a Alex Mejía, que el Vinosorio y Juan Manuel y la idea era que con los extremos, Reina y Córdoba, que fueron los inicialistas pues acompañaran, ayudaran a cerrar ese bloque, mantener un equipo corto, no tirado atrás, más bien en la mitad, tratar de hacer un pulso con ellos, seguramente por condiciones de ellos por momentos nos llevaban atrás a bloque bajo nosotros, nosotros también tuvimos muchos momentos en la zona de ellos, entonces la idea era plantear un bloque corto, medio, por momentos se veía un 4-3-3 o un 4-5-1, pero los tres de por dentro era cerrar un poco ese juego interior que tiene Millonarios, sabemos que Cataño o McAllister de la banda caen hacia adentro, tienen velocidad con el otro extremo, entonces analizamos todo eso y yo creo que lo más prudente fue lo que pudimos plantear. Profe. Pues, ¿qué te digo? O sea, nosotros primero partimos desde el planteamiento que nos da el profe, entonces tratamos de hacer primero como ese trabajo y ya en la dirección que nos lleva el partido, así uno como que identifica y pues también tiene, no sé, la personalidad y la jerarquía como lo tiene, mis compañeros y yo, de identificar que nos está permitiendo el partido y así mismo salir a buscar, pues ya veíamos que ellos estaban un poquito más, o sea, nos dejan llegar un poco más y pues nosotros nos, ¿cómo te digo? Como que nos arriesgamos a eso de que, bueno, están dejando atacar, pues vamos a atacarlos más. Profe, Juan, buenas tardes, Camilo Rojas, ASB, Colmundo Radio 1040. Juan, dentro de la planificación y dentro de lo que ustedes vieron en el partido, ganarle quizás un poco la mitad de cancha a Millonarios, ¿fue el factor fundamental hoy para ustedes en el partido? Pues sí, como todos sabemos, Millonarios tiene unos jugadores de muy buen pie y el juego de ellos siempre es como interior, interiorizar, filtrar y todo eso, entonces nosotros partimos desde ahí, de como que cerrarle del medio, no dejarlos interiorizar tanto como lo vienen haciendo siempre y de pronto por ahí podíamos sacar un poco de ventaja. Profesor Hernando, Juan Manuel, muchísimas gracias y así terminamos la rueda de prensa. Con mucho gusto, muchas gracias.